...y secuestrar todas las cosas, esa era la orden, ahora no nos la vamos a llevar, porque se suspendió la medida y va a quedar, y cada uno lo que compró, que me dijeron que lo compró con sus bienes, bueno, sáquenlo y llévenlo a otro lugar y vayan a dialogar, eso es lo que yo les estoy ofreciendo. A mí me van a conectar la luz, ¿no? Así va a quedar. No, ahí me tiene que conectar la luz. Hay que pedir una mediación con el intendente. Me parece que está de más pedir una mediación con alguien que nos represente. Bueno, nos iremos a ir hasta allá, hasta el municipio, todos, y pedir la mediación. Ahora necesito los nombres de los tres restaurantes. ¿Qué? ¿Río? La barrete. Nada, que ahora se suspende todo. ¿Qué papel es ese? Si le dan, ¿no? No, no, no. ¿Qué es la suspensión? Los que nos están olvidando, por favor. Claro. La suspensión momentánea desde esa. No, no, no. La suspensión momentánea desde esa. La suspensión momentánea desde esa. Y no, no, no. Se encuentran todas las cosas. Esa es la orden. Ahora no nos la vamos a llevar. Porque se suspendió la medida y va a quedar. Y cada uno, lo que compró, que me dijeron que lo compró con su bien. Bueno. Sáquenlo y llévenlo a otro lugar. y